Bueno, mi nombre es Fabiana Cinchi, yo soy una de las coordinadoras de los talleres de movimiento de la municipalidad de este programa Arte y Comunidad, quedamos en varios lugares, en varios barrios vinimos con unos chicos de la Asociación Civil Las Paltas y vamos a mostrar lo que hacemos en el taller de movimiento que es bailar, danzar, tirarse al piso, jugar, reírse mucho y aprender a estructurar el cuerpo, a moverlo a saber qué tiene adentro, por qué tiene que estar feliz, por qué hay que pararse bien para cantar y bueno, un montón de cosas que la verdad los chicos lo están disfrutando mucho Muchas gracias por estar, muchas gracias por la invitación a Marcela así que bueno, vamos a tratar de que todos estén contentos con lo que vamos a mostrar Gracias 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 Gracias